Atura es el objetivo para ganar Nooo, en serio, que obvio que esto Si Todo a una, a la última carta Vos solo, que te vayas esperando Pepe Que te vayas esperando mas La ulti Ha sido Que épico Ulti contra ulti y hemos muerto los dos tío Que épico Ulti contra ulti Nos hemos matado, mutuamente Oh, 72% La estrategia me ha fallado Atura es el objetivo de incluso Afu midi Strig Sí Es Est ¡Ey! ¿Qué onda, gente? Estamos acá en Palais Con el señor Pepe Primes ¿Cuánto tiempo, chabón? Hola, sí, hacía un tiempecito que no jugábamos tú y yo Pero hoy tenemos algo especial, ¿no, Matías? Exacto Hoy podemos a tope ¡A tope hoy! A tope, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un... ¡Uno contra uno! ¡Sí, señor! Vamos a hacer una partidita personalizada ¿La creo yo? ¿La creas tú? Crea la voz, por favor, que yo no sé cómo... Vale Creemos una personalizada Entonces la vamos a poner en... Norte de América Latina Crear ¿Qué mapa quieres? Aserradero, Guardia Gélida, Minas... Torreón Rocoso Venga, esta, no, esta no Venga, la aserradero Uno contra uno Y le voy a poner una contraseña Le voy a poner contraseña Matías ¡Listo! La mejor contraseña del mundo Matías, a ver dónde... Aquí En minúsculas todo Todo en minúsculas En minúsculas Mati... As Uno casual activado Crear Yo ya estoy Tienes que ir a partidas personalizadas Y entonces... Mira, esta contraseña es difícil Es difícil, Matías Pero minúsculas Esto es re difícil Ah, ya estás dentro Ya estás dentro Vale ¿Qué hacemos? ¿Cogemos los dos el mismo personaje? ¿O cada uno a su bola? ¿O cómo? Lo quieras El mejor personaje que hago si te dé Elégilo Vale No me elijo a Víctor Vale Pues yo... ¡No! Te voy a dar una sorpresa Iniciando partida Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¡Sups! ¡Hagan sus apuestas! ¿Quién ganará? Víctor Cortó por un segundito ¿Quién ganará? Yo ganaré A ver, ¿cómo era esto? Por cierto, chicos Si quieren reírse un rato Le he cuido de Pepe Price De los mejores momentos Por favor Tienen que ver eso Tienen que verlo Qué bueno, qué bueno Sí, el último mejor Es momentos de Paladins A ver, que es que yo aquí no me entero Ah, Q Granada A premio Vale Este Víctor también Joder Ah, vale, vale Ya sé cómo va Bueno, va a ser un... Bueno, ahora lo ves Ahora vas a ver Qué personaje es contra Víctor Contra tu Víctor Se va a enfrentar Tan, tan Tan, 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 tan ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, esto ¿Cuántos subs? Eh, weepsubs ¿Cuántos likes va a tener? ¿Cuántos likes va a tener el vídeo? 70 o 80, mínimo Mínimo, ¿no? Vale Mínimo, máximo Bueno, pero en tu canal había un montón de subs que estaban pidiendo este vídeo Me encanta Ahora dije like Dije like o mato a Pepe Primes Va a caer Me encantan tus subs, tío Allá donde vas tú, van ellos, tío Es genial Exacto Eso y que señor Ya verás qué sorpresa te vas a llevar cuando veas al paladín que se va a enfrentar a ti Víctor, también Como lo sabes Uy, y yo me quedo con tres rayitas, eh De milagro Venga, te voy a esperar Te voy a esperar Estás haciendo un 2.0, ¿no? Sí, no, pero en el juego Uy, madre mía Matías empieza a... Ahí va, estoy muerto, estoy muerto Matías se ha vengado Al attacker A mí la cámara es increíble y no sé cómo lo hice ¿La cámara? ¿Qué pasa con la cámara? Ahí está, ahí está ¡Uf! Se me escapa ¡Uf! ¡Casi te asino! ¡Uf! ¡Casi te mato! Mira Dos rayitas me han quedado Joder No te confíes, Pepe Primes Voy a capturar un poquito y a lo mejor... Yo, Víctor, no lo he manejado mucho ¿Dónde estás? Ahí va Me has matado Te he aniquilado Para que todo eso sea family friendly Te he aniquilado Me has destrozado Te he destrozado la vida ¡Ay! 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 ¡Qué capturas! ¡Qué capturas! ¡Oh! ¡Uf! ¡Casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Uf! Está súper... ¡Casi lo mato! Está súper igualado Era por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo por ahí Estás escondido Estás escondido ¡Ay! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ah, Dios mío! ¡Appúské! ¡Eres mío! ¡Piripiripiripiripirip! ¡Piripiripiripirip! Ahí va, socorro No llego Dios mío, desperdiciada la ulti Te vas a matar Que tengo que aguantar Porque si empujas el carro tendrías dos puntos ya ¿Me has matado a tu amigo o yo a ti? ¿Me has matado a tu amigo? ¿Me has matado a tu amigo? No, no nos matamos Ah, nos hemos matado el uno al otro Sí Ah, mírale Ah, no, no, la ulti no Ay, qué cuco Yo desperdicé a la ulti Qué cuco Me estás dando una paliza ¿Me vas a dejar capturar, Pepe Bryne? ¡Eres mío, eres mío, eres mío! Y... No logré capturar, Dios Pensé que ibas a capturar Me confié Uy, como mola el uno contra uno, tío Qué raro Justo ahora que me estoy grabando Me envío un mensaje de Facebook ¡Dios! ¡Épico! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Que envío un mensaje de Facebook Justo cuando estoy grabando Te ha llegado un mensaje de Facebook ¡Tran, chan, 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 chan! Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Esto está muy igualado Puede pasar cualquier cosa ¡Uy, va la bomba! ¡No, me matas! ¡Me matas, me matas! ¡Ay, me has matado por un pelo! ¡Qué matado! ¡Qué matado, no, en mi cura! ¡Te quedaba una rayita! ¡Te quedaba una rayita! ¡Ya va! ¡Ahora es! ¡Deténeme! ¡Deténeme! ¡Ya llevas el 63%! ¡Dios mío! ¡No, cargar ahora no! ¡Uf! ¡Sí! ¡Me mató! ¡Casi hizo una granada! Voy a capturar No voy a dejar ventaja Porque si no la liamos ¡Avante por una fracción de segundos! ¡Sí! ¿Por qué iba a ir con una granada? Lo siento, pero no ¡No, cargar ahora no! ¡Estoy morto, estoy morto! ¡Estoy morto, estoy morto! ¡Estoy morto! ¡Estoy morto! ¡Estoy morto! ¡Estoy morto! ¡Estoy morto! Me has reventado Víctor ha reventado a Víctor Uy, me he bajado muy pronto del caballo Me he escapado la ulti ¡Ahí va! Me has matado ¿Me has matado con qué? ¿Con la granada? No, 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 con la ulti, porque me quedaba una Ah, ¿cuántas balas tienes con la ulti? Tres o cuatro, más bueno Ah, sí, eso no lo sabía yo No, pero sí El, 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 el que paré fue el ultimo que tenía ¡Ah! ¡No! Uy Uy ¿Por qué esto se tarda un huevo en regenerar? ¡Chan! 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 ¡Ah! ¡La ulti! ¿Me había jugado la cuenta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡No me había jugado la ulti! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Ten! ¡Nun! ¡Ey! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Five! ¡No me da tiempo a reaparecer! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Chan, chan! Bueno, a ver si me ganas el punto ahora, serían 3-2 Chan, 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 chan Esto todavía no quiere decir nada ¿Estás comprando? ¿Le estás dando a la I y comprando? ¡Oh! ¡Epa! 4, 3, 2, 1 ¡Qué putada! Neo y Cristina hoy no van a tener polvo, tío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Como no acabe contigo Vas a capturar 70% 78 ¡Ah! Ya llego, ya llego ¡Oh, que a ti va perdido! ¡Estoy muerto! Guau, aguanté Andaste Aguantaste bien Estoy devolviendo el carro a su sitio Al centro Y te tengo que enseñar lo que pasó Después de, después de reaparecer Aún así se me huyó, o sea Quiero disparando sin balas ¡Hostia, la ulti! ¡Oh, tenías la ulti! ¡Qué sorpresita! ¡Qué sorpresita! Bueno, todavía me quedo como última al tenal Al tenal ¡Oh, ya con esto sería, en serio! ¡No, no! ¡Bomba no! ¡Y! ¡Me mató! ¡Uf! ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡En alguna parte de este hermoso universo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 Me siento raro ganando No me esperabas ahí, eh Me he escondido vilmente ¡Defensa exitosa! ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdí o no perdí? No, no, queda... No, ¿qué va? Vamos 3-2 ¡Ah! Acabo de leer el mensaje en Facebook Y adelantar una nueva serie que empieza a hacer Una nueva serie en Facebook Una nueva serie de dibujos de mierda, cago en... Va a participar el Rubius en un anime 3-2-1 Ah, sí, ¿viste? Vi el vídeo del Rubius Rubius, págame por la publicidad de tu anime Aunque en realidad es que le hizo Pepe Prenn Pero bueno ¿Dónde estás? ¡Uy, la bomba! ¡Eh, se me huyó! ¡Me recargas! Que te recargas 3 veces en un segundo Te voy a esperar Aunque yo tenía balas Me seguía recargando ¿Y cómo haces eso? Me da la sensación que no estás comprando Con la I Uf, estoy casi muerto No Vas a capturar tú El centro es tuyo ahora ¡Chan, chan, chan! Tengo que contenerte ahora ¿Dónde estás? No te escondas ¡No! 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 Madre, cómo me has cazado Como un conejo Yo no sabía que en algún momento Iba a hacer lo mismo ¡Joder! ¡Uy! Me ha matado ¡Me ha matado! ¡Qué pico! Ahí tenía yo Esperando la Harina, te ha ido inmensa ¡Joder! Ahora tengo que aguantarte el carro Que si no ¡Volver, Milán! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Me está haciendo! ¡Aquí está! ¡Y me muero! ¡Oh, Dios! ¡Qué pasó! ¡Y me muero! Mola, Víctor Por no solo utilizar yo a Víctor Ya, ¿cuántos subs tienes ya, Matías? ¿7.000? ¿Estás en 8.000 ya? ¡Víctor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro! ¡Ajú de matarte! ¡Y muero! ¡Sí, sí, sí! ¡Víctor! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Defensa exitosa! ¡No se ve! ¡El que captura! ¡El que captura y te aves garras! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Así es! ¡Y es lo más delicado! Porque con que muera uno ¡El otro ya! ¡Tiene la ulti! ¡Ya tienes estrategia! ¡Mierda, me das! ¡23 minutos! ¡No ves de video! ¡23 minutos llevamos! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, chaval? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Aturé el objetivo para ganar! ¡No! ¡En serio! ¡Qué obvio que esto! Sí Todo a una... A la última carta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tras, te dije ya! ¡Ya sé qué hacer! ¡Es que me regí, negra! Y me anda la... Y me anda la estrategia y tal ¿Cuál es la estrategia? Me tienes asustado ¡Aaah! ¿Vos? ¿Qué te is esperando, Pepe? ¿Qué te is esperando más? La ulti ¡Feroz! ¡Incoming! ¡Incoming! ¡I! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido! ¡Incoming! ¡Incoming! ¡Qué épico! Ulti contra ulti Y hemos muerto los dos, tío ¡Qué épico! ¡Qué serio! ¡Para de nada! Ulti contra ulti Nos hemos matado Mutuamente ¡Oh! ¡72%! La estrategia me ha fallado ¡Buah! ¡No! ¿Qué? Depende para si te atrae El ante No sé qué me recito ¿Qué hago? ¿Te espero o gano? ¡Me he ganado! ¿Ya está? Está así No puedo ir En 20 segundos Espero, espero Lo dejo 99% Le he dejado 99% ¡Ya! ¡Hacele 100%! Máxima emoción En cuanto a... ¡Esto está durando 20 minutos! ¡Así! Demasiado largo Me meto según llegues Me meto Te disparo un poco Y me meto Te doy una oportunidad Si me matas Podrías ganar ¿Dónde estás? ¡Te doy una oportunidad! ¡Oh! ¡Qué coño! ¡No! 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 ¡Uy! ¿Qué tal? Perdí ¿Te espero otra vez? ¡No! ¡Desta ganar! Está al 99% ¿Desta ganar? ¿Desta? Si no puedo ganar ¿Desta? ¿Sí? Si me matas Sí Venga, me meto ya Dios Venga Oh, lo siento Eh, bueno, chico Espero que le desee Se fue el mejor partido El perro sí le ha gustado El perro sí le ha gustado Espera, es que se me ha quedado No te he oído lo último Bueno, lo que ha sido épico ha sido La ulti contra la ulti Nos hemos matado los dos Ahí ha estado la partida Porque si me hubiera Chicos Y si tal a Pepe que me enseñe la teletransportación Porque en serio Ustedes ven el video y ven a Pepe teletransportarse Increíble O sea, que Pepe me enseñe a hacer eso Que bueno, que bueno Por si echaremos a... Espero que les haya gustado Comenten, punten y suscribanse Adiós 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 Nos vemos Adiós Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!